top 7 casos de infidelidad 7 venganza vídeo de loquitas vamos a ver amigos y estamos viendo vídeos de ex novias como vimos la otra vez bueno esto calculó que va a ser algo parecido que no dice esto ya dice infidelidades así que vamos a ver a 7 loquitas haciendo cosas de loquitas me gusta aparte 7 venganzas o que yo que voy acá es una especie de premio doble y vamos para allá porque el vídeo de dross y estoy como una loquita jalaganso miren esta miniatura con un cuchillo es un cuchillo y con un fondo bastante rojo me gusta me gusta el color rojo claro que sí bueno para allá vamos para allá vamos a ver esto nomás 10.80 no está todo perfecto no perdamos más tiempo y vamos a ver esto no me susurran me susurran al oído este será de terror esta también en el plano de lo sentimental la infidelidad causa tanto dolor como si te apuñalarán en el estómago la sensación describen las personas que han sido víctimas de ello es como si alguien triturase tu corazón y lo echara a la basura se debe sentir feo por lo menos yo puedo decir que no he sido cornudo nunca o eso creo por lo menos tengo esa suerte no si me han dejado con un perro pero bueno no importa por lo menos con cornudo creo que no fui y con eso sabe estoy bien pero se debe sentir muy feo chabón debe ser muy feo que la persona a cual vos amás te traicione de esa forma no sé sentir es doloroso este es un tópico principal piedra angular de relaciones a cada novia y cada novio del mundo sin importar de qué país vengan sin importar su raza o cultura se le pasa por la cabeza que su pareja le pueda ser infiel y si es un pensamiento normal no es un poco silencioso de latente angustia más si querés a esa persona pero hoy te voy a mostrar la excepción de la regla porque ahí me gusta vas a ver a algunas personas que fueron víctimas de infidelidad pero que mandando el diablo las normas decidieron hacer algo al respecto prepárate muy bien para un viaje de vértigo estoy preparado estos son siete casos de infidelidad con siete venganzas brutales hay personas que tienen la sangre demasiado caliente para planear una venganza exquisita también hay quienes consideran que no tienen tiempo por lo tanto eligen la solución fácil la satisfacción rápida dañar los objetos preciados del otro o de la otra cada una vez sólo vimos el vídeo anterior de las siete peores es novia se acuerdan de esa loquita que empezó a tirar palos de golf que le regaló un televisor a otro flaco estaba como una terrible jala ganso esa vez hay por ejemplo algunas no seas va a abrir una lata de conserva pero que de repente sacan fuerza sobrehumana se dejó el celular que estás viendo en pantalla seguro duele pero convengamos esto es pequeño hecho no le tiró la playstation bueno pero fue cornuda múltiples veces eso también duele como dije antes si tiene novia no le metan los cuernos como confía en ella confía en la reacción y no hagan esas cosas que aparte son cosas que puede hacer la gente inmadura aunque entiendo que a veces no puede caer en la tentación por eso digo siempre hay que ver el contexto no pero qué sé yo si van a poner de novios no tiene que hacer ese tipo de cosas a las cosas grandes hay quiero decir que esa música que suena de fondo es un juego de playstation 2 de terror rule of rose creo que mi pronunciación en inglés se ve bastante patética pero ese juego es muy bueno amigos mira eso alto laburo se tomó para hacer eso no debiste acostarte con mi hermana mal nacido bueno ese se mamó ese se lo merece para mí esta foto de un marido vengándose de su mujer en una casa la perra se lleva el pastel la única que se le compara es esta de una mujer despechada no eso da miedo yo en hulk si amigos a lo que pesa cada uno de esos yo agarré una vez uno y pesa un montón ese día que agarré esto fue una locura chabón era cuando trabajaba en ayer bueno yo ya había dejado de laburar en ayer vieron que yo traje una estación de servicio pero yo sea visitando a mis compañeros porque yo vivo una cuadra entonces este de la estación de servicio que yo trabajaba yo siempre siempre iba y en una de esas empezó a aparecer un loquito que vivía ahí en una casa que chabón tomó el chabón siempre venía acá y vendía cosas y un día se aparece yo creo que la fanó toda una construcción se aparece con un montón de estos picos una banda pero se aparece como con tres picos con con cemento con no sé con un montón de herramientas y dijo de puta donde lo sacó y no lo andaba viniendo y yo agarré lo agarré y no sabía lo que pesa chabón pensaba una bestialidad y nadie chabón se lo llevó todo después no sé qué pasó porque después me tuve que ir pero no me olvido más no pasaba acá acá secuencia extraña pasaba esa estación de servicio viejo truco de dañarle las cosas a la pareja infiel pero la fuerza que tuvo que tener realmente abre las puertas a este top número 7 número 6 es natural que en un top el número 6 sea más fuerte que el 7 así está un peldaño por encima de lo que acabas de ver simple no la humillación pública en modo más persona perro perdido raza perro prostituto responde a jordan visto por última vez encabándose con casa chica no del campus y engañando a su novia chabón igual para que pasa que pone la foto pone la foto de la cara de chabón qué manera de escuchar a alguien pero me parece un poco gracioso igual este vídeo me causa cierta gracia final de lo que vimos en el lugar anterior viene un gato viene un gato a ver perra perdida raza prostituta mira hay una perra y una perra y esta se llama tormenta es la gata de acá donde vivo que viene me visita debe ser que entiende que tengo una esencia que me gustan los gatos sé que suena para el orto y tormenta salud a cada gente del streaming tormenta es toda gris es hermosa gris platinada de una loquita está con una loquita jalagan su tormenta bueno vamos a que sea acá tranquila vamos siguiendo esto perra perdida raza prostituta le gusta es final ok le mandó al frente y eso no se hace amigo cómo vas a mandar al frente así a alguien eso no se hace se llama hater malo vista por última vez en la cama con mike florida eso ya no se hace ya es demasiado demasiado pero segundo que la gata envergüenza se quiere ir así que le voy a abrir ahí vengo bueno acá volví amigos acá volví vieron qué linda que es tormenta siempre me vengan bien en mi visita una grosada bueno continuemos y esto tiene un lado alternativo acá en el puesto 6 están también las parejas no 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 qué clase de pollerudo mamamandingo que haga para adentro tienes que ser para dejar que quita esto tu novia engañar a mi novia y este es mi castigo si un castigo amigo dejaste de ser hombre para toda tu vida después de esto chabón acaba de ser la burla del internet no 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 yo prefiero ya no sé si llegar a hacer eso lo siento pero no no cortaba menos veas nunca más pero no 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 me hagas pasar una humillación pública porque ni en pedo acepto hacer esto de no 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 mira mira que es esto mira lo que es esto mentidas que tienen que cumplir con un castigo fríamente urdido por su novio o novia si quieren seguir en la relación mi novia de tres años y este es mi castigo número 1 chicas o chicos si a ti te pillaran engañando pero amas a tu pareja a ver a ver a ver a ver a ver bueno de vuelta a mi cabra molesta pero mire vamos a poner un poco así tuqui 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 ahí lo estaban viendo no y bueno lo pongo de vuelta acá y vamos a leerlo dice perfil modificado en sitio de citas mike 29 años es una loquita mi nombre es mike estoy casado y tengo dos hijos mi pene que es pequeño está infectado con bacterias mi esposa encontró mi perfil por si no te diste cuenta y ahora mientras lees esto ella está al teléfono hablando con una de mis noviecitas soy un pedazo de mierda que no le importa nada excepto a sí mismo mike que has hecho mike qué pollerudo que sos mike cuidado con el celular más de cuidado con el celular amigos así que si van a hacer cosas mantengan alejado el celular de las manos de sus brujas amigos porque si lo encuentran después de pasar como a gran mike que caga para adentro serías capaz de someterte a esto para seguir estando juntos y en pedo no 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 si tú pillarás a tu pareja engañando si la o lo podrías hacer esto no ni en pedo chao no haría yo esas cosas porque la humillación pública no quiero aparte si humillas a una persona así y es tu novia después seguirías con esa persona después que pasó semejante vergüenza por tu por tu culpa podrías con el cargo de conciencia pone que igual que te puso los cuernos no que puede ser una de las cosas más fuertes que te haga poner que te puso los cuernos con tu hermana con tu papá con tu tía y tu tío y con el perro se garchó a medio mundo aún así bueno creo que si me hace todo eso creo que la decide pero no volvería con esa persona ni en pedo nunca más en la vida pero es algo que no sea un caso tan extremadamente exagerado y sabemos que esas cosas no pasan aunque no sé no pongamos en el fuego por nadie si tendré una novia y me engaña simplemente no creo que la opción pública únicamente la ignoraría la dejaría en el horario y si me buscan a mi oro y la ignoró la ignoró y chau ya fue y creo que ese se puede ser el peor castigo para una persona para que entender lo que si una persona te engañas porque ya le chupas un huevo no si hablamos de una relación seria porque también hay veces que son relaciones que vos ves y si si relación seria son novios lo que quieras pero viven peleando cuando una relación también se vive peleando ya es como que cada por cada pelea que tengas vas dejando de querer a esa persona por más que la ames mucho hay veces que vos entendés que por más que ames una persona si si la cosa no funciona si no hay química y si no 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 son compatibles no va a funcionar y no funciona y punto este perdón si hablo tan rápido que creo que creo que amerita hablar rápido en este tipo de cosas porque si uno aburre a los demás y bueno esa es mi opinión sobre todo esto a ver continuemos así que no la respuesta es no yo no me dejaría manipular de esa forma número número 5 sape oriunda de texas la mujer que se halla en el puesto 5 consiguió una venganza y esta loquita de seda su ejemplo es el tipo de historias que nos devuelve la fe en el mundo porque no sólo es un final feliz sino cármico su ex le fue infiel ok y luego la abandonó la fuerza de voluntad que queen no tuvo para hacer dieta en cualquier otro momento de su vida la consiguió en el despecho a la verdad de este cambio de la que lo quita era como cambio tuvo ahí en cuanto ahora bajado 20 kilos más o menos aunque no creo que el amigo yo bajé 12 kilos yendo a correr yendo a correr por eso ahora puedo usar ropa que me quede más apretadita así que estoy como una loquita muy contenta con el cambio pero viene acá el cambio acá fue mucho más brutal que el mío o sea parece ser una persona diferente pasó no voy a decir adjetivos calificativos que puedan autofunarre pero pasó de ser una persona no tan bonita bueno espera que tapa tapa mi mi otra vez mi cámara chingvergüenza tapa todo no mira acá tenemos pasó de ser una persona no tan bonita un poco rellenita como tiene un yo diría que tiene con una especie de abdominales en el cuello se prestan atención acá y pasó a ser una especie de modelo no más o menos muy bien es un cambio que amerita la felicitación buena forma de vengarse por ello no importa que tan horrible sea un dolor del corazón lo creas o no algo bueno puede sacarse de ello y si ya lo hizo y mira cómo es ahora obviamente cuando el caso se viralizó su ex intentó jugar la carta de la madurez diciendo bien por ella pero resulta que internet no lo deja en paz mientras más fotos sube queen más hacen quedar al tipo como el huevón del año hay por cierto esta historia que te acabo de contar también ha sucedido con chicos a ver quién es este guacho a más de uno y una en la audiencia qué trolazo tiene pose ultra omega c de t pero podemos decir que hubo un cambio acá físico bastante brutal y felicitaciones por él número 5 me gusta este puesto puesto número 5 a ver si a partir de 4 empieza las cosas sangrientas que lo que quiero ver las ganas de mostrarte en vídeo lo que mora en el cuarto lugar lo quitaron de youtube el metraje sin embargo debe estar flotando por internet mandy pistol era una youtuber exitosa su novio era un youtuber que le fue infiel mandy en lugar de sobre reaccionar decidió urdir un plan brutal ves el objeto que tiene en la mano una picada de y ser cuando así por cierto se lo regaló su novio el anterior mencionado mandy estaba tan al tanto de las actividades del tipo que sabía qué días se iba con la otra así que espero el momento justo los sorprendió en el sofá abrazaditos y acto seguido la chica le dio con el taser en los testículos y todo mientras una amiga de mandy firmaba la escena no obviamente una denuncia policial de por medio y es por ello que youtube no deja que el vídeo esté acá y si yo lo veo si yo lo veo seguramente no voy a poder subirlo así que no volverlo ahora que se debe sentir cuántos voltios de tira el taser tiene una banda si hay gente que termina como convulsionando de tanta electricidad yo la única electricidad que he recibido ha sido de enchufe que le he contado una vez que estaba jugando a Nintendo 64 y estaba redormido el transformador no lo agarra bien y ese transformador era una poronga que a veces se agarra a veces no y yo lo toco y justo en una parte que estaba pelado y me agarró y me dio 220 y quedé pegado ahí quedé pegado y me tuve que tener una vuelta carrera en el piso para despegarme y me quedaron los dedos los dedos quemados con la forma del cable me quedó muy loco pero eso no sé creo que es mucho más y ahora que te lo de en la chota imagínate en la cabeza imagínense en la cabeza de la chota que tiene con un taser a que dolor pero puede ser que sea un poco merecido te digo no sé restricciones una pena porque ese vídeo era parte de la venganza de mandy número 4 número 4 ya ok vamos rápido número 3 pero yo quiero quiero algo algo más necesito algo que vaya a ver acá a ver ella es uno de los sitios web más odiados del mundo porque la razón es simple es el lugar donde los infieles van el puesto número 3 de este top que viene de una historia en reddit un sujeto filmaba en secreto las relaciones sexuales que tenía con chicas no daba en este sitio web cosa que obviamente es ilegal y si este sujeto puede ser muchas cosas pero técnicamente no un idiota por cometer este crimen él es idiota sin embargo por logearse a adult friend finder desde la computadora de su novia el tipo la subestimo que idiota nunca buscaría el historial pero no sólo lo hizo sino que fue tan astuta como para instalar un programa que registra lo que escribes en la computadora lo conozco conozco el programa consiguió las contraseñas incluida la de la nube donde el tipo guardaba los vídeos de su infidelidad que hizo esta chica guardó toda la evidencia y se la mandó a la mamá del tipo no a la madre porque de romper con él la chica le advirtió que se reservaba el derecho de hacer toda la evidencia recabada pública en caso que él intentara alguna artimaña maliciosa pues nadie garantiza que no la haya filmado a ella también y seguramente si no palabras lo tiene agarrado de las pelotas porque el tipo podría ir preso quiero hacer otra pregunta pública a dar cuál te ves que piensan a pesar de enviar toda la evidencia a la mamá del tipo es la ex demasiado buena por no denunciarlo a la policía o hace bien en dejar las cosas así en balance bueno ahora ahora todo depende yo creo que la cantidad de vídeos que hay o no en realidad es algo ilegal tendría que ir a la policía a ella pero a veces es muy engorroso hacer todo eso también no sé me estoy poniendo a ver si yo encontrara pasa que cuando vuelvo ponés al revés si yo encontrara a mi novia suponete que tenés a tu novia no encontrás que tu novia hace todo eso y vos vas y denuncias por ello creo que mucha gente se burlaría de vos y que incluso no te tomaría muy en serio pero visto al revés es como que si te harían bola si vos fueras una mina y acá como este caso y vos denuncias todo el mundo y la boca hijo de puta chabón hijo de puta el tipo si bien merecida la denuncia no pero yo siento que si fuera en revés no le darían esa importancia o sea si fuera una mujer la que le metió salir a así jodete por pelotudo jodete por cornudo tal vez te diría no sé creo que no le darían realmente la importancia que le darían si como está presentado este caso no siendo un hombre quien está haciendo todo todo este mal no sé esa es mi opinión o sea no sé en esta sociedad creo que no se daría tanta cabida así que por eso se hace un poco difícil responder porque se me pasa creo que simplemente no daría cabida y no denunciaría porque pienso que no me tomaría en serio ahí está el tema pero si fuera mujeres seguramente si no se haría porque sí que me haría más bola y bueno y habría más gente apoyando también esto es un tema o sea me aquí pregunta que tiró droza acá hay que chingo en cuenta el número 3 número 2 número 2 no voy a hablar mucho el puesto número 2 lo dice todo porque es un vídeo te pongo en contexto la amante del tipo que ves ahí se enteró de que el muérgano tenía una prometida la mujer esperó hasta el día de la boda y desapareció no quiero ver esto quiero ver la cara de chabón cuando desaparece oye Brian es por esa mujer vestida de novia que dejaste de mi casa esta mañana no amigo mira si te pasa eso me encanta el puterío chabón enfoque en el alamante quiero ver el alamante nos tenemos que ir jajaja jajaja no vamos a ir ahí digan algo dale wow entretenganme que garrón chabón que garrón eh ah es ella ah es ella la amante era esta loquita la de rojo Ahh ok si la vi la vi pero no pensé que era esa pensé que había venido más atrás el grito ¿Cómo cómo cómo? ¿Tú tendrías la sangre fría para hacer eso? Creo que no. A veces unos... No, porque no me gusta hacer quilombo de público, chabón. O sea, no me gusta. No me gusta llamar la atención de esa forma. No soy hacer eso. Los ovarios valen más que unos huevos. Seguramente sí. Bueno, los de esa mujer sí. Número uno. Bueno, a ver, no está viniendo la sangre que yo esperaba ver. Pero me está gustando, me está gustando mucho. Me está gustando. Ahora, a ver qué venganza vendrá en el número uno. Lo que vas a ver a continuación se queda con el primer lugar en este top. Por maravillosas razones. Primero, porque fue un incidente de talla mundial. O sea, todo el planeta vio el video. Creo que lo vi yo. Lo hizo viral en cada red social. Sí, sí, sí. Creo que el amante se escapa, ¿no? Se habló de ello en la radio. La prensa lo cubrió. El amante se escapa, creo. Algo así. Segundo, el marido no planeó esta venganza contra su esposa infiel. Simplemente cedió. Fue el karma. Quién sabe. Pero las dos cosas anterior nombradas, mezcladas con la escena cliché y hasta ridícula, amén de la humillación pública, hacen de esto la situación cumbre en este video. Se escapa el amante, sí. Ahí lo tenés, mirá. Ah, el otro pancho ahí, boludo. Agarrá, tirále algo. Qué sé yo, boludo. Yo me pondría como loco. Sí, me pondría como loco, pero no sé si me agarré tanto con el chabón. Creo que la falta de respeto de que lo haga justo en mi casa, eso creo que me detonaría y me pondría agresivo seguramente. Pero lo tiro a la mierda, ahí, boludo. O sea, me asomo ahí y me pego una patada acá, no sé. Seguramente lo tiro a la verga, ahí. Pero no sé, terrible video. O sea, vamos viendo, a ver. No te quedes con lo que ves. Piensa en las repercusiones. En cómo es ahora para los involucrados vivir tras esto. Las miradas de los vecinos, la gente del barrio, la familia. Pero, pero. Te pongo en contexto. El sujeto llegó de sorpresa a la casa. Mientras la mujer tenía alapante en el dormitorio. ¡No! 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 Pero ¿cuál habrá sido la venganza de todo esto? Yo conocí a este video hasta ahí. ¿Qué vendrá después? Si el video te gustó, por favor, dale pulgar arriba y compártelo con un amigo. Muchas gracias. Ah, pero solamente encontró a la amante en el dormitorio. Pensé que era una venganza de chabón hacia la Germo o algo así. Bueno, está bien. Oye, te estoy mal. Todos los días, a través de mis espacios oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. Por favor, búscame y únete. Mi libro. ¡Mi libro! La guerra de Isaac. ¡Zape! Está siendo un éxito rotundo, incluso en más lugares que Luna de Plutón. ¡Zarpa! ¡Léelo! Sé que te va a fascinar. Te ha hablado Dross y te deseo... Buenas noches. Le ponemos el like y se merece a nuestro dios Dross. Una masa, loco. Buen video. Video de hace 5 años, ¿eh? Bastante, bastante, ¿eh? Bueno. ¿Qué decir? Hemos hablado mucho acá de infidelidades que esto y lo otro. A ver si estoy viendo si hay algún comentario que leer. Moraleja. El amor no siempre es sinónimo de felicidad. ¡Exactamente! Me gusta esa frase, ¿eh? Si siempre estás forever alone, no te pueden ser infiel. Lifehack. La verdad que sí, ¿eh? Me encantó. Videazo, Dross. Videazo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!